Iniciamos primeramente este proyecto, vino el SENA a capacitarlo. Por medio del SENA ya capacitarnos, lo que es corte y compresión, nos dieron un proyecto de cinco máquinas de curser, que la conseguimos por medio de Gerencia de Nelitude y Gobernación de Antioquia, y nos dieron primero cinco máquinas. Bueno, de ahí seguimos, entonces, capacitándonos más, aprendiendo a manejarla, porque nosotros nunca habíamos buscado una máquina de estas. Y seguimos ahí, ya de ahí en adelante metimos otro proyecto para fortalecer el taller, nos trajeron estas máquinas. Nosotros somos mujeres emprendedoras de Belén de Bajirán, mujeres perracas echadas para adelante, que queremos una mejor calidad de vida para nuestra familia.